buenas chavales buenas buenas vale chavales antes le he votado el retweet por twitter ¿vale? Tachin ha dicho va voy a darle una a Neymar y le ha salido así que se viene o rey habrá que probar ese Neymarcito ¿no? a ver que tal no sé si lo ha entrenado seguramente le habrá dado vamos de todo menos miedo todo lo habrá metido como lo buscan en verdad mi pase era directamente al de arriba del top pero se lo ha cogido Neymar en vez de hacer el típico tiro de R2 con Neymar no he querido hacer el típico de R2 y he dicho va venga podría haber sido de físico la verdad más que como pase un malo yo hice partida del dvd con la pantalla de la can completa ojo que no quiere entrar a la ola faltar tutos de falta yo le pegar palo para los que fosos tu papá Mbappé madre mía te faltan tutoriales Mbappé si si y a nosotros también que fosos tu papi mira lo buscan está muy nervioso ha dicho no yo no tiro que me la panas va tira tú tira tú no se se ha acojonado eh es como el pez no te informa dice a ver qué han puesto pero no juegas oye vamos Neymar es para que me tiras ¿tienes generación? se quita la camiseta si la camiseta se quita la camiseta es suena según lo tiene eso ojo rey ah mientras más QI de 7 C Sherbro H 2 si el año que viene con esto de y fusion que lo juntan todo no ponen las cajas de los japoneses ya te digo yo cari sí voy a tirar porque me parecen más interesantes porque son jugadores que esto no voy a ver nunca luego estará el pesado de allí, ¿no? a ver, el que tenga experiencia en mobile, ¿cuál es el pesado de la liga japonesa? que digas, joder otra vez Miyamoto, tío Miyamoto el pesado ah hat-trick, le marco los tatuajes levanta la mano levanta la mano 3, 4, 5 3, 4, 5 que levanten la mano, que se quiere salvar sería gracioso vamos ahora sí, camiseta afuera camiseta afuera ¡eh! ¡trucazo! ¡Konomi! esperate el pesito que queremos verle el pesito tal cual, ¿eh? le han quitado los tatuajes escúchame, es que tal cual he tardado una décima de segundo en darle al botón de los chinos ríéndose, ¿vale? pero es que tal cual espera que se quita la camiseta y ves eso jajajaja y lo peor lo peor que tú usas eso de te llevas una amarilla de gratis por que te quitan la celebración y no sirve para nada ya ¡t allesled! ¡Ojo ceremony coleman! ¡ ¡Ojo! ¡Ojo 레ymar! ¡Ojo! ¡Ojo, arroz! ¡Pum! 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 ¡Qué verde! ¡Ahí! Tendré que haber dado a punto primer palo Como era Neymar, he dicho, voy a tirarle con R2 Que entra Subirle también a Neymar, no solo bajarle al otro Porque No está el chaval, eh Como lo buscan, inflarle A Neymar, como lo buscan En vez de seguir inflando al Haaland Solo hemos asegurado Que todos pensamos lo mismo, ¿no? Que cada modo que pongan lo van a cobrar a 10 euros Sí, luego llegan ellos y dirán Uff, es que yo tengo en la cabeza Que cada modo 40 pavos Llámame Loco o visionario, pero Yo los pondría 40, ¿eh, Prezi? Muy buena Hostia Hostia Botón de Konami, por favor Ya, pues no darle Se está calentando la cosa Fuera de aquí, por favor Y ahora gol, y ahora gol Y ahora gol Gracias Konami Gracias Konami Sí, 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 sí Madre mía, como se olía ya que a la mínima La has conseguido parar y encima que pase esa mierda. ¡Ojo, Rivaldiño! ¡Ojo, la samba brasileña! ¡Ojo, la samba brasileña! ¡Venga, búscala! ¡Corre un poquito, Neymar! ¡El barro nula! ¡Tal cual! O sea, ¿pero cómo se veía que iba a pasar mierda y iba a acabar en gol a la primera ahí? ¡Pasecito raro! ¡Uy, cómo mira por otro lado, que puede hacer Rivaldiño ahora este! ¡Toma! ¡Toma, que chicharro, papá, que chicharro! ¿Qué tal es el Neymar por otro? De momento no sé. Chavales, estamos a un sub de sorteo, ¿no? Sí. Y a tres de directito con ruedas premium. En lo que consiste jugar sin portero, con once porteros... Y otras... Bueno, ahí es que os dejamos hacer lo que queráis. Os dejamos... Mira, es que a Kochi le dejamos haceros una plantilla. Podéis mangonear. El señor Konami se la va a pasar... ¡Mamor de delantero! Ese día, Kochi va a entrar y va a hacernos una plantilla a la que él quiera. Pues si no saben ni cómo llegar al modo de juego, ya, eso es otro, ¿no? Imagínate las cartas. Todo el día tirando si ha haciado falta, esto sí. Me lo hemos acabado por todo, que igual me. ¡Neymar! ¡Se ha pegado por dentro encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Se ha pegado por dentro encima! Sí, al final donde más se acaba es en el mobile Si ahora unifica todo, imagínate ¡Ey! Imagínate ¡Ey! ¿Qué? ¿Que no hay falta? ¡Cobrazo! Iba a decir, pues toma ¡Ojo! 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 ¡Madre mía! ¡Pero ahí le han liado ellos! ¡Qué magia este Neymar! ¿Qué ha pasado? Ahí le han liado ellos, que no sé qué han hecho ¿Han sacado al portero o...? ¡Vamos! ¡Neymar! ¡Buenísima! Tirando con la zurda, ¿eh? He tirado con el R2, he tirado así Has notado el cambio de pie, ¿eh? ¡Qué bueno! Nosotros el primer GTA, creo, fue el San Andreas Bueno, no, a ver, como tal el 2, ¿no? El de la Play 1, el 2 ese Pero bueno, de los 3D Fue el San Andreas Porque... ¡Ojo! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no! Ahí, ahí, ahí El San Andreas fue una viciada ¡Buah! Te ponías a hacer el modo historia, ¿vale? Decidme si todos habías jugado así ¡Jueba bien el modo historia, tal! Misiones Cuando te cansabas, te ponías Guardabas partidas Te ponías a reventar todo Hacer trucos Y entonces ya La pagabas O sea, en plan... Un rato de... Historia Un rato de... Claro Había gente que guardaba partida Con el... Con los trucos Que te ponía como que Te podía joder a partida, tal... Te venía a la policía Y dices... Bueno, pues que se cuide la policía Meto el truquito Y que se aparezca Otro truco de plan El de... Que cuando rozabas un coche Reventaba ¡Madre mía, no! Y había truco que ya te sabía de memoria, ¿no? El de la policía El del jetpack Y el de la salud Es que era muy fácil el jetpack El de la salud El del jetpack El de la policía Yo creo que eso Te lo tenía que sacar de memoria Para jugar a Liarra Si no, cuidado ¡Vamos Pedrín! ¡Vamos Pedrín! ¡Abajo! ¡Y dos! ¡Buenísimo! No ha estado mal A ver, el Neymar ese Lo que le digo En verdad es más o menos lo mismo Solo que corre más I can't Can't find Can't find Another way Cause I don't Theory Drive request I know you cry at night I know you I know You just Open Know